No veo la luz, me cuesta bajar Creo que pasó, me vuelvo a encerrar Alimento a la fiera, base de fumar Consume mi chacra sin que extrañear Sé que no me va a llamar, sé que no lo hará Tiene mucho que perder, muy poco que ganar Yo ya he gastado todas mis lágrimas En una niña de ojos marrones Mira que intento pasar de página Voy tu mirada por todos los rincones No bajo al barrio, desde que llueve Todo ha cambiado y todo sigue igual Me comen la boca y me como el mundo Me comen las ganas de echarme a llorar Te quiero a matar, te quiero a morir Me encierro en mí mismo, no quiero salir Dile a Cupido que no soy feliz Que ya he escupido otro litro de gin Lo tengo todo y no soy feliz Lo tengo todo, no te tengo a ti Gane dinero después de Lolin Perdí a mi reina por culpa de Alfil Ahora lo poco que a mí me queda Gastar monedas pa' irme de aquí Ahora lo poco que me consuela Gastar monedas pa' irme a Madrid Ahora lo poco que a mí me queda Gastar monedas pa' irme de aquí Ahora lo poco que me consuela Gastar monedas pa' irme a Madrid No veo la luz, me cuesta bajar Creo que paso, me vuelvo a encerrar Alimento a la piedra a base de fumar Consume mi chaca sin que extrañear Sé que no me va a llamar Sé que no lo hará Tiene mucho que perder, muy poco que ganar Gano dinero desde la cama El cenicero está lleno de drama Gano dinero desde la cama Toda la semana me pasa lo mismo Quedo con mi colega, droga, tiktok Toda la semana me pasa lo mismo Sueño con poder romper este ciclo Vuelvo al proceso que coño esperabas Que me quedara tirado en la cama El mundo es mío, soy Tony Montana Y todo mi dinero va a ir pa' mi mamá